Saludos compitas, seguimos en este viernes platicando sobre el rebaño sagrado y tres nombres de jugadores en posiciones interesantes para reforzar a las chivas rayadas de el Guadalajara. Vamos a hablar de estos tres jugadores con la información que maneja en el canal Jesús Hernández, así lo encuentran aquí en YouTube. El chullazo, para muchos conocido como chullazo, lo encuentran así, ahí es donde manejó la información de estos tres nombres. Pero bueno, vamos a tocar ese tema y otros alrededor del rebaño sagrado, como debe de ser. Gracias por todo el apoyo, no nos dilatemos tanto y vámonos de una vez a platicar sobre estos tres nombres. Mientras estoy hablando, aparece de nuevo el nombre de Richie Ledesma. De acuerdo a chullazo, Richie Ledesma es de los jugadores que está siendo buscado por el rebaño sagrado. Este Richie empezó a levantar mucha expectativa, recordarán, cuando siguió a Mauri Vergara, siguió a Fernando Hierro y ahí es donde se empezó a cocinar este rumor de Richie Ledesma y algunos medios que lo empezaron a tocar. El tema con Richie, que les gusta que tenga Messi medio, que se ha tomado en cuenta, quien también ha estado dando likes ahí a Guti, porque es de la generación cuando estaba Guti, es cuando llegó Richie y le tocó estar por ahí. Un medio campista que vendría a pelear la posición o como dice chullazo, en caso de que se vaya al cone a un equipo o a MLS, pues quedaría libre. Y volvemos al punto de que este Richie Ledesma o puede jugar por el medio o puede jugar por la derecha. ¿A qué voy? El tema Piojo Alvarado. Mucha gente se ha encasillado en que se tiene que buscar un extremo derecho. A huevo un extremo derecho porque el cone Brizuela no anda en buen momento. Pero lo que podemos recordar es que el Piojo puede volver, por ejemplo, cuando cae el golazo del Piojo ante el Atlas o el golazo del Piojo ante el conjunto de Querétaro, si no me recordaré, fue cuando ya se recargó de nuevo al extrema. Piojo te puede jugar por muchos lados, pero cuando juega perfil cambiado es cuando está anotando esas joyas de gol. El gol de la final contra Tigres también fue por ese lado recargado. Entonces un jugador que también te pueda brindar jugar por el medio, pues para recorrer a Piojo o un mediocampista, lo platicamos ayer en vivo, que también venga a cumplir esa posición y volver al Piojo al extremo. O sea, no necesariamente se tiene que fichar un extremo por derecha, como cuando salió el rumor de Chucky, pues decíamos, ok, Piojo seguirá por el medio y pones a Chucky por la extrema. Lo de Richie Ledesma, ¿qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les agrada? ¿No les agrada? Coméntenlo aquí abajito. Al final de que digan los tres nombres, daré mi opinión, digamos, cuando fuera, si fuera ese el mercado de fichajes. Volvemos a Gallardo. Si hay alguien que está muy firme con que Gallardo llegara a Chivas, es Chullazo. En el momento que Gallardo llegue a Chivas, creo que lo más justo es decir que Chullazo fue el que movió primero la info. Yo recuerdo del torneo pasado, a Iván López Elizondo que lo tiró como rumor, Chullazo y demás, y quedó ahí. Luego destapó René Tobar, fue, no me acuerdo, para Record Plus, algo así, la plataforma digital de Record, y dijo, no, que Chivas si lo buscó, estuvo interesado por ahí, pero que no prosperó a más, ¿no? Entre directivas, y bueno, ahora que Gallardo, que Gallardo está ahí en un momento cumbre, ¿no? De su carrera, y que Rayados puede significar una salida en una de esas, pues lo de Guadalajara luce atractivo. O sea, lo platicamos desde el mercado de verano del torneo este actual, pues que no desagradaría que llegara, claro que apuntalas la plantilla, es un tipo que por supuesto le das un salto de calidad al Guadalajara, me gusta porque se entró en los clásicos, ¿no? Me refiero a contra Tigres, me gusta porque se entró contra América, con lo cual se traduce a clásico nacional, acá se viene con el Guadalajara. Bueno, un sinfín, ¿no? De posibilidades, extremo por izquierda también lo llega a usar el Monterrey, aunque es un lateral derecho nominal, bueno, lo de Gallardo, perdón, por supuesto que le pudiera venir muy bien en el salto de calidad y experiencia a la plantilla. Por otro lado, también tenemos que hablar de Paul Belón, que también dice, está en el radar, está por ahí, es una opción, defensa central de León, que hemos tocado mucho tema, ¿no? En el torneo pasado, también un periodista de León, dijo, Chivas sondea a Paul Belón, ahora con la posibilidad de que se arme algo ahí con la fiera, pues yo sigo insistiendo que me gustaría más que si es a huevo que se tiene que ir Macías, lo ideal es que no se vaya, pero que si es a huevo que se vaya, Fidel Hambris es el que más me agrada de León, pero, pues bueno, ahí entra el supuesto, ahí entra el veremos, pero también recuerdo hecho, y eso está como que ahí, ¿no? En la palestra de opciones, en los rumores, y ahí queda. Defensa central que su carnal, Cuatro Divango, lo recordarán muchos por el rap de Pulido, pues es muy chiva y él se muere por ver a Paul Belón en Chivas, no me desagrada la opción, viendo el mercado como está, no puede llegar Montes, no puede llegar Johan Vázquez, entonces es difícil decir, va a llegar alguien totalmente consolidado, ¿no? Paul Belón está en esa consolidación de fútbol mexicano, lo veo ahí, ahí con Alan Montes, por ejemplo, de Los Rayos, y veremos, veremos ahí qué se logra hacer en el verano, y ahora como conclusión es, estos tres nombres que llegaran, y Chivas abrochara, mercado, ¿cómo lo ven? Si llegaran estos tres, creo que se apunta a las plantillas, poner la candidata al título, yo lo pondría como equipo más peleón en el torneo, pero sí siento que debe llegar un peso pesado, compas, o sea, por ejemplo, estos tres, que creo que Gallardo lo consideraría un gran refuerzo, pero todavía uno que digas, ¡pum! ¿no? ¡Pum! la plantilla, ¡pum! el salto de calidad, ¡pum! lo referente, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, compas, sobre estos tres? Déjenlo en los comentarios, y abrochando Guadalajara, según yo, vi información del compa Alex Ramírez, el Guadalajara, por la tarde, iba a estar en la, dijo, una universidad, pero cuando Chivas se entrena en una universidad, es la Universidad Panamericana, hoy por la tarde, no sé si vaya a tener el fin libre, no lo creo, a lo mucho tendrán, mañana entreno, y fin, y domingo libre, perdón, para volver lunes, martes, y muy posiblemente juegue el miércoles, que juegue Chivas miércoles y sábado, pero, no hay, no hay horarios oficiales, ¿no? hasta que, no se defina la liguilla del fútbol mexicano, el lunes, muy probablemente, ya verán, veamos, perdón, juego, hora, día, oficial, pero, Guadalajara se sigue preparando, compitas, con plantel completo, afortunadamente, para enfrentar al conjunto del Toluca en la liguilla, me retiro de momento, nos vemos nueve de la noche, compas, nuevo programa con Villavilla, atentos, nueve de la noche, aquí en el canal, enlazado con el de Villavilla, gracias, que estén bastante bien.